Música 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 Bienvenidos a siguiente episodio de yokai watch 2 Shinochi o Shiochi Hoy que vamos a hacer Aria? Hoy vamos a hacer un tutorial de como conseguir las mejores comidas que se necesitan en el juego Y medicinas, de acuerdo? Al igual que hice en su día en yokai watch 1 Digamos en yokai watch 2 Vamos a hacer este tutorial Eso si, hay ligeras Bueno, ligeras no, hay bastantes diferencias Respecto al 1 Recordad que encima en el 2 hay como el doble de comidas de las que hay disponibles en yokai watch 1, así que hay bastantes diferencias De hecho, hay algunas Digamos, hay incluso algunos yokais que digamos en yokai watch 1 le gustaban unas cosas y en el 2 otras Por ejemplo, a Jibanyan le gustaba el pescado y ahora le gustan las chocobarritas Y hablando de chocobarritas estamos en esta zona que se llama cumbre floreadas Cumbres floreadas Estamos en el puesto de la abuela Recordad que solo abre de día Y aquí, por ejemplo, en el yokai watch 1 podríamos comprar las manzanas de caramelo Por cierto Ahora ya no Solo Pero si podemos comprar chocobarritas Y cualquier otro tipo de chuches Por supuesto Digamos, lo que se puede comprar casi casi en el superlipi excepto el salvo A todo esto yo iba a comentar Estamos haciendo un tutorial con yokai watch 2 Sin uchi Pero ni que decir tiene que esto es aplicable a cualquiera Freaky soul, boni spirits y demás Vale, esto es totalmente igual Bueno, y ahora sí que sí Al igual que ocurre en el 1 Vamos a por leche fresca al balneario Que lo tenemos aquí a la vuelta En colinas cumbres floreadas A ver Nos metemos aquí Y aquí básicamente es Hablamos con la señorita Hola señorita Hola que tal Y aquí podemos comprar leche fresca Cosa que no entiendo mucho ¿Por qué te venden leche en un balneario? Bueno Podemos comprar una al día Recordad que lo más recomendable que en yokai watch 1 De hecho lo voy a comprar al día directamente Hay ciertas tiendas que tienen limitaciones de cantidad Como por ejemplo el balneario con esto O por ejemplo la panadería también Recordad que en yokai watch 2 existe la posibilidad de que si cambias de día la consola A la segunda vez que lo hagas pierdes el uso de las pendecai Así que está muy limitada el uso de la leche fresca Así que si la veis y la podéis comprar adelante De hecho si necesitáis os recomendamos que vayáis día sí día también a comprarla Bien, dicho esto Nos salimos de aquí, de acuerdo Y vamos a nuestra siguiente parada Esa tienda de aquí es donde podéis comprar las medicinas Ah, es verdad Hay que decir que la medicina más guay de todas La medicina... Creo que sea asquerosa La que cura toda la vida La que cura toda la vida No se puede conseguir en tiendas La he buscado un montón por la guía No la venden en ninguna tienda Solamente la podéis conseguir en peleas Recordad que en yokai watch 1 Creo que sí se podía comprar o conseguir de vez en cuando, de acuerdo Y la medicina de segunda y tercera calidad La que te curaba el 50% de la vida y el 25% Se compraba en el hospital, digamos, de la zona de la estación Solo de noche Aquí la compras a este... A cualquier hora A este señor A cualquier hora A este señor de aquí, de acuerdo Y podéis aquí comprarla Puedes comprar todas las que queráis, de acuerdo No hay limitación Y además podemos comprar en el fiscino De hecho igual te lo recomendía comprar algunas, ¿no? Bueno, tengo... Bueno, esta podemos comprar... ¿Puedes comprar un par o tres? ¡Hala! ¿Dónde vas? Un par de tres Venga, como veis es carilla 18.000, de acuerdo Tres unidades, por ejemplo Bueno, ya estamos en la zona comercial Lo primero que vamos a hacer Lo más importante Meternos en la calle comercial Al igual que ocurría en el 1 Aquí se pueden... Digamos, uno de los sitios más... Mejores, por así decirlo Para comprar comidas ¿Vale? Nada más empezar Nada más empezar Tenemos por aquí a la derecha La comida china La mejor de la comida china Ya sabéis que son las gambas picantes Sí, las podemos comprar aquí Que nosotros tenemos unas cuantas A ver, ¿cuántas tenemos de gambas picantes? Tenemos 20, ¿vale? Es una comida más o menos barata Podemos comprar todas las que queramos Y al igual que en el 1 Digamos, en la puerta de enfrente En la puerta de enfrente Tenemos el ramen A comprar el ramen Que el ramen completo es el de mejor calidad Y aquí tenemos a este pelo afro Que hace mucha gracia Que lo veis tenés aquí el ramen 21 de ramen Ya veis que Brody se ha liado a comprar muchísimo Nos hemos ido de tiendas Vale Bien Continuamos por la calle comercial Aquí ahora vamos a descubrir Alguna cosita nueva Bueno, de primeras aquí tenemos El vendedor de verduras Que ya existía En el yokai wachuno Obviamente La mejor comida Es la seta japonesa Que es esta de aquí Pero, no Estos son los brotes de bambú Ah, es verdad La seta japonesa La podemos comprar En la tienda de la abuelita De... Eh... Kemamoto Que luego os lo enseñaremos ¿De acuerdo? Porque iremos ahí a posta Para enseñaros otra cosa Efectivamente Vale Luego Si continuamos aquí tenemos Obviamente el vendedor de carne Que nos vende La carne veteada Que es la mejor Es muy cara 18.000 ¿De acuerdo? Pero aquí tenéis la carne veteada Pero aquí no queda la cosa ¿Por qué? Porque en esta calle comercial Que creo que me he pasado el puesto Te has pasado a la derecha Es este de aquí Aquí es algo nuevo Este establecimiento Aquí es donde podemos comprar El sushi De hecho tiene cabeza de sushi Porque el sushi es una comida nueva Parece gamba El pelo que tiene Sí, es como el sushi de gamba Vale Aquí tenemos el sushi Que creo que es sushi y salmón No, de atún ¿De atún? El de salmón es el de segunda categoría Bueno, pues tenemos aquí el sushi y de atún De acuerdo, que es el mejor Bien Nos salimos ya de la calle comercial Aquí ya no podemos conseguir nada más Bueno, sí Miento Al igual que en el 1 Podemos volver a meternos Y comprar, digamos, los libros Que nos chetan a los personajes Metiéndonos en esta tienda Son bastante caros Pero estos libros Nos van a permitir, digamos Subir los stats de forma artificial Y, digamos, para siempre De el ataque La técnica El animaximum Y todo Pero nosotros tenemos Y además Hay un libro de estos también Que nos permite, digamos Que vaguen menos los personajes Sí Pero nosotros no vamos a comprar ninguno No, no vamos a comprarlo Así que, vámonos Vale, pero vamos Recordad que los niveles máximos es 10 de ataque 10 de técnica 10 de animaximum Y solamente un uso De no vaguear De acuerdo Para que tengas a tu yokai Lo más chetado posible En cuanto a stat Luego el nivel Es otra cosa Vale Siguiente paso El siguiente paso Que vamos a nuestra siguiente parada En esta zona De cumbres floreadas Vale Ahora sí que sí vienen los manjus Es aquí a la derecha Vale La tienda de manju 1 Que tenemos aquí A este señor Con una pinta un poco extraña Aquí podemos comprar este manju Por ejemplo Que no recuerdo como se llama Este era el manju de ganso Y este otro es el de jonke Vale Y aquí tenemos la otra tienda Que básicamente Como veis lo único que cambia Es el signo Imagino que la versión inglesa Cambiara un poco igual No, en la versión inglesa No se llaman manju Son donuts Donuts Bueno pues los donuts Vale Ahora que más Vamos a venir a este super hiper ¿Por qué? Porque hay una siguiente comida Hay una comida nueva Que han introducido Que es el oden También Y es interesante Porque el oden Sirve para Por ejemplo Son como los pinchos morunos Vale Digamos Aunque tiene un precio muy similar La verdad Tiene un precio muy similar Bueno pero se supone que este es el oden Digamos El segundo mejor Vale E existe el oden De primera calidad Vale El oden de primera calidad ¿Cómo se puede conseguir? Pues el oden de primera calidad Es bastante laborioso de conseguir Porque se requiere llevar a cabo Tres misiones Para hacerte con un yokai Que en japonés se llama odenjin Me figuro que en inglés No le han cambiado el nombre Se parece a cobertura un poco Luego os lo enseñaremos Porque esa misión Ya me he encargado yo De hacerla fuera de cámara Esas tres misiones Es muy laborioso Porque tienes que localizar a odenjin Por la noche Dar vueltas por la ciudad Hasta que localices Un puesto ambulante de venta En el cual está odenjin Este yokai Que te Y todo eso Hace probar las misiones Y luego después Cuando ya las superas Pues te da la posibilidad De poderle comprar comida Todo eso Lo tendréis en un vídeo Que vamos a poner A continuación No en este Si no sería muy largo Pero lo tendréis en un vídeo aparte Y probablemente os haremos Un enlace por aquí ¿Vale? Básicamente este es el mejor oden Esto es el oden de primera calidad Tenemos 33 Tenemos 33 Porque como es una cosa Que sale aleatoriamente Hemos comprado mucho Para cuando Por si acaso No nos aparente De hecho no existe limitación De cantidad Vale Pero no os preocupéis Porque eso lo podréis ver De cómo específicamente Se consigue el oden De primera calidad Consiguiendo a odenji En un vídeo aparte ¿Vale? Vale Ahora cambiamos de zona Y vamos a la zona De la estación central ¿Vale? Justo en esta calle Que empezamos por aquí Esta es una calle Muy importante Si recordáis En Yokai Watch 1 Existía No existía este establecimiento Este establecimiento Es otra de esas comidas Que han metido nuevas Es el curry Es como un restaurante Tienes que hablar con el señor Tienes que hablar con el señor De la derecha La chica no te vende más Vale Hablamos que el señor Además tiene pinta De vender de kebab Si Y como veis Aquí tenemos Todas las comidas de curry La de mejor calidad Cuesta 1500 Que es esta No se cual es Como se llama el plato Pero bueno Aquí lo tenéis ¿Vale? Pollo al curry seguramente ¿Vale? Vale Salimos de aquí Siguiente establecimiento Recordad Este ya existía En el 1 Es este de aquí Lo que pasa que Ahora venimos de día Y no nos dejan entrar Porque es un karaoke Que solo abre por la noche Efectivamente Eso ya ocurre en el 1 Y aquí es donde venden Los snacks O patatas fritas Efectivamente Así que vamos a hacer Un pequeño corte Ya os lo enseñamos Y bueno ya estamos en la zona De la estación de noche ¿De acuerdo? Aquí vamos a comprar Como hemos dicho Los snacks O las patatas fritas Y básicamente nos tenemos que poner De alguna manera Ahí a la derecha Si ahí yo creo que si le hablas Te dan los snacks Ahí No Si si tu dale a la A Ah vale Le damos a la A Y la chica dice Bueno aparte de que ahora mismo Estamos en medio de otra De esas misiones Otra de kiwi Madre mía Haciéndose el interesante Vale Básicamente Ahora Nos va a poder permitir Digamos Por razón no me salió de eso Vale Comprar Las patatas fritas Que recordad que las mejores son estas Costan 300 De hecho voy a aprovechar Voy a comprar 6 De acuerdo Así tengo 10 Ok Y aquí tenéis pues eso Todo digamos Las mejores snacks Insistimos Yo creo que son patatas fritas ¿Verdad? En fin Y bueno Y ahora si que si Vamos a volver a que sea de día Porque tenemos que seguir enseñándonos El resto de comidas Bueno ya estamos de vuelta Y ahora estamos delante del establecimiento De donde se compran las hamburguesas ¿De acuerdo? Vale igual que ocurre en uno Aquí podemos comprar Las hamburguesas en Yo-Kai Watch 2 En uno y en el dos también Vale la mejor Aquí tenéis creo que la hamburguesa completa Puede ser Sí De hecho aquí podéis comprarla ¿Vale? Y luego Vamos a ver Otra comida nueva Que se puede comprar En Yo-Kai Watch 2 Está en una cafetería Que hay a la derecha del delfinario Esa cafetería Si no recuerdo mal Ya existía en el uno Pero no tenía nada Pero no tenía nada No tenía nada Básicamente está al lado del delfinario Por así decirlo Sí, sí Este es aquí el delfinario De acuerdo Y es este establecimiento de aquí Aquí cogemos Nos metemos Y podemos comprar ¿El qué Aria? Podemos comprar pasteles Pasteles Trozo de tarta Algo así Bueno Hombre Y además tenéis una misión de estas De hablar con... Sí QB Ya sabéis que no Podemos conseguir estas esferas de corazón Tenemos que recopilar 10 A lo largo de toda Florida Blanca Aunque puedes hablar con muchas más mujeres Me dejaron que eran 10 No eran 10 Bueno Digamos Ahora podemos hablar con esta mujer Y como veis nos venden Yo creo que son como pastelitos Tarta y demás Bueno el mejor es Parece ser que es este... Parece un banana split O algo así Bueno es como helado con... Con minolas O algo así ¿De acuerdo? Aquí donde se puede cuesta 2.000 No es barato Pero vamos lo único que le falta es una vengada Un pijama Es que no sé si le llaman banana split o pijama ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo No es lo mismo El pijama lleva piña ¿Vale? Ahora Ya que estamos aquí Vamos a coger Vamos a bajar ¿De acuerdo? Y vamos a cambiarnos ahora a cumbles floreadas Bueno continuamos Ahora estamos en cumbles floreadas Recordad que por aquí arriba está el museo Si Y en una de esas te va a salir saco Si Bueno por aquí arriba recordad que está el lago con digamos donde podías ver los trofeos En yokai watch 1 y en el 2 igual De hecho nos podemos meter y hay como una especie de puerta misteriosa ¿Estábamos diciendo que eran cumbles floreadas? No, estos son colinas de laura Eso, colinas de laura Vale Y como veis aquí tenemos todos los trofeos que hemos conseguido en el juego Al igual que los trofeos que existían digamos de haber conseguido los yo delincuentes No lo sabía Vale Y de hecho aquí digamos es como nuestra sala de trofeos y podemos coger, sentarnos y decir Hola que tal Mira ¿Vale? Que guay no tenía ni idea Bueno Fíjate que yo estoy estudiando la guía a fondo eh pues no tenía ni idea Ya así que si, nos vamos de aquí Y vamos a ir porque al igual que ocurría en yokai watch 1 En el 2 En este super hiper es el único en el cual podemos comprar Las bolitas de arroz Del mejor arroz De calidad extra Que es el arroz con gambas Vale, no hay límite si no recuerdo mal Aquí está Aquí podemos comprar todo el que queramos, de acuerdo Es un plato más o menos barato, 600 No es caro, de acuerdo Recuerda que también en el super hiper podemos comprarla y cola Y las tiendas digamos también de, digamos las tiendas me refiero a las máquinas expendedoras Que nos podemos encontrar tranquilamente por Florida Blanca Nos pueden dar también el té relajante que viene a ser la segunda mejor bebida Y luego ya está más complicado pero también te lo puede dar si tienes muchísima suerte Muy muy ocasionalmente también las máquinas expendedoras la mejor bebida de todas De acuerdo Ahora, vamos a hacer un pequeño corte y ahora nos vamos a la zona central de Florida Blanca Florida Blanca Norte, de acuerdo Para enseñaros los últimos sitios donde podemos comprar cosas Al menos en Florida Blanca Bueno, ya estamos en Florida Blanca Norte Y estamos delante de Caza y Sedal En inglés se llama Jungle Hunter imagino Al igual que en japonés ¿Y por qué estamos aquí? Vale, porque tenemos que hacer una pequeña corrección Y sí, sí se pueden comprar en cierto modo la mejor medicina, de acuerdo No os acordamos de este detalle pero bueno mejor corregir a tiempo A ver, esta primera opción es para cambiar vuestros bichos que hayáis cazado vosotros Por puntos de Jungle Hunter O sea por puntos de Caza y Sedal Es como una moneda propia de este establecimiento Y entonces Aquí digamos que nos salen distintos Tanto los bichos como los peces que pesquemos Que también existen por ejemplo Existen pulpos Sí, exacto, yo de hecho capturo un pulpo muy grande La segunda opción Cuando hablas con este hombre Es la de canjear los puntos que tienes de Jungle Hunter por premios Y dentro de estos premios Por ejemplo, está la mejor medicina Cuesta 800 puntos Es un poco complicado de reunirlos Pero si tenemos presupuesto, digamos, suficiente Te puedes hacer con muchas de ellas Porque no hay limitación de conseguirlas Nos explicamos, de acuerdo Digamos, debido a determinadas alturas en Yo-Kai Wars 2 Al igual que en Yo-Kai Wars 1 Ya, digamos, te has pasado el juego Te pasas, digamos, en infinito Con un abrir y cerrar de ojos Ganas muchísimo dinero Ya no sabes qué hacer con él, de acuerdo Entonces vamos a enseñaros también un pequeño truco Para haceros de una forma más o menos fácil Con esa medicina A cambio de gastaros un dinero De acuerdo, no obstante, vamos a enseñar de todas maneras Todo lo que se puede comprar, vale Para que os hagáis una idea Que se pueden comprar bastantes, bastantes cosas Como por ejemplo Sporbes Energicina, medicina Y objetos necesarios para fusión de Yo-Kais Vale, de acuerdo También para chetar a los Yo-Kais Y tal, pero por ejemplo aquí Pues están los anillos y demás Más abajo Objetos defensivos El de fusionara Para conseguir a Pufilindo Más abajo del todo Bueno, ves... Esta la vara, por ejemplo Para conseguir a Pufilindo Y la espada de encima También para conseguir a... ¿Quién es? ¿Ludorai, creo? Mira, aquí también nos meten Digamos, la espiradora Aunque la podemos conseguir Por ejemplo Que nos den de forma aleatoria En el metro También, por ejemplo La fusionara Amoyashin Que no sé cómo se llamará en inglés, la verdad Merece más la pena, yo creo Meterse en el metro Y dar vueltas en el metro Porque requiera más tiempo Bueno, almas, por ejemplo También O sea, insisto Para conseguir un montón de cosas Vale, dicho esto Nos salimos de aquí ¿De acuerdo? ¿Cuál era el truco que os estábamos diciendo? Bien Ahora para ello vamos a ir a la pescadería Vale, a la pescadería Si tenéis mucho dinero Bastante dinero Podéis ir a la pescadería Y en la pescadería No solo podéis comprar pescado Para darle a los Yo-Kais Sino que además podéis comprar Pescados Como si los hubierais pescado vosotros Vale Recordad que la pescadería Solo abre de día Al igual que la mayoría De los establecimientos En toda Florida Y aquí en la pescadería Aparte de comprar pescados Que son los que salen De la parte de abajo Solo podemos comprar Los pescados paladas Si los tocáis Los dos de peor calidad ¿De acuerdo? Que son los dos primeros Que os aparecen aquí Pero luego podemos comprar Estos pescados de aquí ¿De acuerdo? Y además de cebo de pesca Vale ¿Cuál es el pescado Que nos queremos ahora referir Aria? Pues el que nos queremos referir Es el que está Un, dos, tres, cuatro por encima El siguiente Este, vale Ahí podéis comprar Un porrón Unos cuarenta y dos Os vais a dejar una pasta Pero luego los canjeáis Por puntos de Por puntos de Digamos de ¿Qué hacéis al? Vale Y os dan como, no sé Sesenta y pico puntos O así Entonces si tenéis un montón de pasta Y no os importa gastaros Os podéis ir comprando Pescaditos de estos En grandes cantidades Y llevar a canjearlos Además es un pescado Que en droga clave Cuesta 320 Podría ser más caro Y ser el 2800 Seguramente también puedes canjear los otros tipos de pescados Es un pequeño truco que tenéis para conseguir esos puntos Y hacerlos con las mejores medicinas Y así poder conseguir la medicina asquerosa Y diréis Otra escena de Sí De amor Obviamente de Kiwi Qué bonito Madre mía Kiwi le da todas Básicamente En fin Kiwi es un galán Sí, bueno Un desesperado En fin Nos metemos aquí De acuerdo Y al igual que ocurre en el 1 También tenemos ciertas limitaciones diarias A la hora de comprar los alimentos Por ejemplo Rosca de Guara Tenemos tres Vamos a comprar las tres De acuerdo Así ya las tenemos Y digamos Creo que eran bollos de crema O así No me acuerdo Bueno ya sabéis que la rosca lenguara es la mejor Vale Del pan Vale Y ahora sí que sí Vamos a hacer un pequeño corte Porque nos vamos a teletransportar A Nagisaki Nagisaki O Nagisaki o Harrisville Sí, Nagisaki a seco No, Harrisville es Kemamoto Ah, vale, vale Nos vamos a ir a Harrisville No, nos vamos a ir a Nagisaki Que es el pueblo costero Que es el pueblo costero Vale Y tiene el mismo nombre en inglés y en japonés Vale Y bueno ya estamos en Nagisaki De acuerdo El pueblo costero Y si nos metemos en este establecimiento Nos encontraremos una abuelita muy adorable La cual dice Hola hijo mío, te vende la mejor comida Vale Y aquí Te vende cebo Te vende arroz normal Pero también por ejemplo Nos puede vender té relajante Muy interesante La leche esta no sé si es la segunda o tercera calidad Y lo más importante El pescado de segunda calidad Que la eriza de mar Y el atún selecto Que es el mejor pescado De acuerdo Para que veáis que aquí Pues pueden comprar bastantes cositas interesantes Y ese es el único sitio insisto Donde se puede comprar el atún selecto Luego por otro lado Como os decíamos En la tienda de Kemamoto De Harrisville Es donde se venden las setas Que es la mejor de las verduras Aunque los brotes de bambú también hacen mucho apaño Que ahora vamos a enseñarnos donde está la tienda Y ya estamos por fin en Kemamoto Alias Harrisville en inglés Que aún no sabemos como se va a llamar en español De acuerdo Y en esta tienda Que está relativamente cerca del templo Donde hacemos las Las fusiones De alma De alma Es decir las hamburguesas de amor Como hemos llamado nosotros De acuerdo Por ejemplo con los puffys Entramos aquí Y como no Otro bonito adorable En esta ocasión Es la que nos vende La mejor verdura También nos vende obviamente La misma leche Que en el pueblo costero El mismo té relajante Pero nos vende la seta japonesa Que insistimos Que es la mejor verdura Y como veis 12.000 12.000 de dinero Que cuesta Que es bastante caro Y bueno Hasta aquí Todas las comidas Que se pueden conseguir En el presente En el presente A excepción De una aleatoria Me explico De noche De noche En cualquier parte De Florida Blanca Norte No De noche No De día Te puede aparecer un tío Que va con un carrito De acuerdo Ese carrito Te vende Te vende mochis Pero realmente los mochis Osea a ver Si lo queréis tener como curiosidad Y por tener todas las comidas Y tal Este hombre Te sale con un carrito Se escucha como vocecita De hecho alguna vez Nos ha salido Durante algún directo En el cual te vende Pues una cosita Que es así Como de color marroncito Y tal Son mochis Pero realmente Los mochis Se catalogan como dulces Y como ya os hemos enseñado Cuál es la mejor Como dulces Entiendo como pasteles Entonces Como ya os hemos enseñado El mejor de los pasteles No hemos considerado Lo hemos continuado enseñando Lo recuerdo Eso si E insistimos Hasta aquí Todo lo que se puede conseguir En el presente Pero no son todas las comidas Ahora vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a viajar al pasado Y luego Más al pasado Ahora lo veréis Y bueno ya estamos en el pasado Recordad que estamos delante Del espejo de abuela Alias Mirados Creo que se llama en japonés O en inglés De acuerdo Mirados Vale Que digamos que nos traslada De este Donde en yokai watchuno Podrías conseguir Digamos el centro serie de baile De acuerdo Donde podrías conseguir Las Animaciones De victoria Para vuestros yokais A cambio de estrellas Recordad Este telespejo Bueno este Mirados Este telespejo al pasado Se abre Hacia el final de la historia Si no habéis llegado a ese punto Tendréis que ir A la estación de tren De Harrisville Kemamoto A poder coger el otro Telespejo que hay Y es un poco más laborioso Pero bueno el objetivo Es llegar aquí a Florida Blanca A la parte de atrás De la estación En Florida Blanca En el pasado Para hablar con esta señora de aquí Que como ves Otra señora mayor Adorable Que nos vende Una comida interesante En este caso Nos vende La manzana de caramelo Ya sabéis que es Digamos Una comida Que si existía en yokai watchuno Pero Que en el 2 por ejemplo Nos tenemos que ir al pasado Para comprarla Al igual que por ejemplo El helado Si no recuerdo mal El helado Yo creo que tampoco te lo vende El helado Creo que también se puede comprar Cuando viajas con el Digamos Con el telespejo Digamos Al festival de verano Ah En el festival de verano También se puede comprar Que ya existía uno en yokai watchuno Vale Pues básicamente puedes comprar Todas las que quieras Yo ya tenía 6 Así que voy a comprar 4 Para tener 10 De acuerdo Y este tengo 10 manzanas de caramelo Y ahora vamos a ir Al pasado Del pasado ¿De acuerdo? Para ello Primero tenemos que haber desbloqueado Un telespejo Que andaba por aquí ¿No? No abajo En la parte de la estación Es verdad La salida de abajo A ver Para poder conseguir este telespejo Tenéis que haber hecho una misión En la cual hablamos con Mr. Maban Tras haber hecho la película con él Y tal Y luego hablamos con Ubaune Y así conseguimos un objeto Que es una especie de horquilla Que nos da para darle a este telespejo Y permitirnos viajar a la era Edo Entonces Todo esto lo tenéis en directos En vídeos Todo en la lista de reproducción de Edo Que hay vuestros ¿Vale? Y si ahora cogemos este telespejo Y que nosotros sepamos Es el único que va al pasado del pasado Pasado remoto Pasado remoto A la era Edo A la era Edo Por así decirlo Recordad que en esta zona Ya la visitamos por ejemplo Con Wispah Digamos En una de estas misiones Insistimos para Por ejemplo Conseguir aquí un vídeo oscuro Que tenemos que vernos En el castillo del fondo Entonces aquí hay que ir Para abajo En la calle Y el único punto verde que hay Que es este vendedor ambulante Que tiene una nariz bastante interesante Es el que te vende el soba noodles Que es como una especie de sopa De fideos Este es el único en todo el juego Que te puede vender la soba De hecho voy a comprar Siete Vale Puedes comprar todo lo que queráis De acuerdo si tenéis dinero También nos vende Aquí Pelotas de bambú Pelotas de bambú Y tal Pero bueno Eso lo podemos conseguir en Florida Blanca En el presente también Vale Así que hasta aquí yo creo que Todas las comidas y medicinas Que podemos conseguir Yo que hay vosotros Que nos ha quedado un vídeo un poquito largo Pero bueno Aun así Hemos querido explicaros absolutamente Donde se consigue todo Porque recordad que hay como el doble de comidas Respecto al uno de medicinas Es prácticamente el mismo Pero de comidas hay bastantes Y recordad que aún nos quedaría pendiente Enseñaros como conseguir el Oden de primera calidad Que lo hemos dejado para otro vídeo Así que eso tampoco os lo perdáis Que es el de Odenji ¿De acuerdo? Recordados Y bueno ya está aquí el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado el vídeo Un me gusta hacerla mucho Suscribiros Comentar y esas cosas Que es gratis Siempre os agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego